Señoras y señores, vamos a repasar la formación del rival de la Argentina, vamos a repasar la formación de Albania. Así va a formar al rival de la Argentina en el partido que vamos a vivir por esta pantalla, por la pantalla del TNF. El conjunto de Albania, en el arco, Banchelli, Lila, Belliú, Girapi, Musaka, Albuca, Pulcu, Bacay, Vila y Kaplani. La formación del seleccionado de Albania, el rival de la Argentina. Insistimos en esta presentación de la selección para jugar luego la Copa América. Que se podrá vivir y compartir por la pantalla del TNF, la formación del equipo argentino. Señoras y señores, la Argentina va a formar con Romero, Zanetti, Burdizzo, Milito, Rojo, Vanega, Mascherano, Biglia, Lavesi, La Pulga, Messi y Angelito Di María. El equipo del Checho Batista. Seguramente muy parecida la formación a la que tendrán en el arranque de la Copa América frente al seleccionado boliviano. Enseguida ya Marcelo Benedetto para más títulos de la Argentina, así a Walter Keijero. Para entregar cuestiones que tienen que ver con el rival de la Argentina. Una y otra ovación. ¿Cómo le va Carlitos? Ahí está Tevez junto con Higuaín y el Kun Agüero. Atlético Madrid, Real Madrid y Manchester City. En el banco de suplentes de la Argentina. Entre otros jugadores importantes que tiene el seleccionado nacional. Ahora sí, señoras y señores, por TNF, esperando lo que va a ser la Copa América. Que usted podrá vivir por esta pantalla, la Copa América que se juega en la República Argentina. Pero igual Valdasi, como anda, es el cuarto árbitro para este encuentro. Ahora sí, señoras y señores, vamos a ver la Argentina. Ya falta menos para la Copa América. Ya falta menos para el debut de la Argentina. En un torneo importantísimo que se va a poder vivir por esta pantalla. Con seleccionados muy, pero muy fuertes. Como rivales de la Argentina. Vamos a ver el seleccionado argentino. Ahí lo vemos a Biglia. El hombre del Anderlecht. Que le pelea un lugar a cambiazo entre los titulares. Ahí está Eber Banega. Ahora sí, señoras y señores, cronometronceros. Ya estamos viviendo. Con todos ustedes la presentación de la Argentina frente a Albania. En este amistoso internacional. Preparándose la Argentina para lo que va a ser la Copa América. La dejaba para allá Rojo. Entregaba ya el balón sobre el sector izquierdo. Para que la vaya cambiando. El Guardi María va saliendo con la pelota a Zanetti. La dejaba ya para Eber Banega. Aquí va saliendo con la pelota la Argentina. Banega, más Cherano. La va dominando Nico Burdizo. La entrega para Milito. El jugador del Barcelona. Ahí la está dominando Milito. Y la abierta para la derecha está el pocho de la Bessie. Por la mitad de la cancha. Anda. Lío Messi. La entregaba para allá Rojo. Bacac. Lo dominaba el 19 de Albania. Que es Bacac. La tiene para acá la pulga. Primero arranque de la Argentina. Domina para acá la pulga. Sigue Messi. Messi. Banega. Zanetti. Otra pieza ahora con Banega. Mascherano. La dejaba Mascherano. Viene para la pulga. Se viene Lío. Sigue Lío. Intentaba Messi. Había una falta. Lo que marca el árbitro. El uruguayo Larrión. Será tiro libre. Corresponde a la Argentina en este arranque del encuentro. De entrada. Messi muy activo. Acompañado por Banega. Que de los tres volantes. Da la sensación que es el que más. Quiere entrar en el circuito con el jugador del Barcelona. Mascherano. Milito. Otra pieza ahora para Mascherano. Ahí va saliendo con la pelota la Argentina. El arranque del encuentro. Sigue hasta ahí con Marcelo Benedetto en la parte baja. Aquí en la cancha de River Plate. Banega. Banega. La metía Banega. La cambiaba Eber. Va para Di María. El balón se perderá por el fondo. Será saque de arco para Albania. Sanetti es el marcador lateral por la derecha. Burdizzo y Milito son los dos marcadores centrales. La Argentina recupera la formación con cuatro defensores. Rojo es el que completa la línea de la defensa. Mascherano. El volante más retrasado. Por la derecha Banega. Por la izquierda Biglia. En el ataque bien definido los tres delanteros. La Messi. Abierto por la derecha. Messi. Por el centro. Y Di María. El jugador del Real Madrid. Por la izquierda. Le pegaba Becai. A buscar la pelota para allá iba el jugador de Albania. Intentaba Musaca. Ese balón se perderá por un costado. Será lateral para la Argentina. Rojo. Milito. La va dejando ya para Ever. Banega. En la mitad de la cancha está esperando el rival de la Argentina. Aquí la tiene Banega. Este es Anetti. Otra vez ahora con Banega. Banega. La va cambiando para Rojo. Allá la domina el ex hombre de Estudiantes de La Plata. Biglia. La va sacando para Javier Macchirano. Abierto está sobre el sector derecho el pocho de la Messi. Sanetti. La dejaba el del Inter. Aquí la tiene el del Napoli. Este es la Messi. Sigue el pocho. Dio Messi. Banega. Banega. Dio. Avar la pulga. El que estaba sacando allá del fondo era Beliu. Uno de los centrales que tiene Albania. Los albaneses defienden con cuatro. Tienen cuatro jugadores también en la mitad de la cancha. Dos líneas. Con la misma cantidad de jugadores. Un enganche y un punta definido. Más Chirano. Banega. Lo esperaba para acá Bacay. La va entregando ya la pulga Messi. Viene para Sanetti. Otra vez ahora con la pulga. Banega. Messi. Más Chirano. Se juntaron los del Barcelona. Biglia. Quería picar para allá Di María. Rojo. Milito. Ahí la tiene Milito. Musaca. Milito. Banega. Di María. Señora se viene la argentina. Di María. Acompañaba para adentro para allá. El jugador rojo la estaba rechazando como podía Beliu. Y va dominando la pelota Bacay. La van a sacar ya para Musaca. El equipo argentino. Espere que se viene Bacay. Quiere salir de contra Albania. Bacay. La sacaba ya para Kaplani. Kaplani. Sigue Kaplani. Le pegará al 9. Kaplani. Lo presionaba y no podía Banega. Este es Musaca. Ahí va Albania. La van entregando para Bulcu. Primer remate del partido de Albania. Ahí la está dominando Ramiro. El equipo argentino no juega con un enganche definido. Tipo Riquelme. Tipo Maradona en sus mejores tiempos. Tipo Romagnoli en San Lorenzo de Almagro. Son los volantes de salida. Los que juegan a izquierda a Kiviglia. O a la derecha de Macellano. Banegas. Los que se acoplan con Messi. Es un equipo sin enganche pero con tres delanteros. Con la particularidad de que Messi se tira permanentemente atrás. Para juntarse con quienes arman en la mitad de la cancha. Llegó la primera indicación del entrenador de Batista para Di María. Para que abra la cancha por el sector izquierdo. Ese es Marcelo Benedetto en la parte baja del campo de juego. Para hablar del equipo argentino. Por Telefe nos estamos preparando para lo que va a ser la Copa América. Qué linda va a estar la Copa América en la Argentina. La dejaba rojo. Macellano abierto. Ya está el ligo Messi. La pelota venía para la pulga. La sacaba de cabeza Rappi. El balón le queda para Zanetti. Zanetti. Messi. Messi. Vanega. La dejaba Vanega. Este es Biglia. Lo corría el Muca. Ya va saliendo con la pelota Milito. Lo presionamos para allá. Vila. Rojo. Biglia. Aquí la estaba dominando Vanega. Sigue Vanega. Se prolongaba. Rojo rebotaba la pelota. En Vangeli que lo estaba marcando. Viene para la pulga. Intenta Messi. Dos con la pulga. La pulga. La pulga. La pulga. La pulga. Salió. Bueno, así se viene el Pocho, el Pocho, el Pocho, el Pocho. Lo cantaba el gol de la Messi. ¡Gol! De la Argentina. El Pocho, sí. El Pocho, la Messi. A los cinco minutos y medio. Se la dejó la pulga. Apareció la Messi. Ezequiel, el Pocho, la Messi. Ezequiel, la Argentina. La está ganando Albania. En esta presentación. Por 1 a 0. El trabajo de los extremos. Di María y la Messi obliga a que el equipo albano tenga que estirarse a los costados. En cuanto falla, uno de los marcadores que cierra en este caso le da la libertad a la Messi. No vuelve el volante de salida por la izquierda. La Messi tiene chances ante un arquero que sale a buscar el remate cruzado. Estirando las manos de convertir el primer gol para la Argentina. Y hace su debut con la camiseta de la selección convirtiendo goles. Ezequiel, la Messi, hoy jugando su decimosegundo partido, su primer gol. Lo aman a la Messi en Napoli, ¿no? Increíble. Me parece que se queda vivir como que siga así. La Messi. Además de estirarla con Di María, el equipo argentino tiene la chance de hacerlo con Rojo. Que es de los dos marcadores laterales el que más va al ataque. A buscar la pelota para allá va el pocho de la Messi. La entregaba allá para Vanega. Messi. Otra vez ahora con Vanega. Vanega. Viglia. Viglia. Quería entregarla para la Messi. Va saliendo con la pelota para allá. Musaca. El que marcaba yendo al piso. Era el jugador Mascherano. Traba Mascherano. Mete Mascherano. Señoras y señores se viene la Argentina. Lío. Llegará. La pulga. Messi. El que marcaba volviendo. Era para allá. Brappi. El balón se pierde por un costado. Será lateral y corresponde a la Argentina. No quiero sembrar la alarma. Pero quedó caminando con alguna dificultad Mascherano. Que trabó muy fuerte, ¿no? Sí. Mascherano. Mascherano. Bueno, ya está bien, ¿eh? La va sacando para Milito. Milito. Rojo. Ahora se metió por adentro la Messi. El que está recostado por la derecha es la pulga Messi. Viglia. Mascherano. Sanetti. Está ganando la Argentina por 1 a 0. Gol marcado por la Messi. 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 Le pasa Sanetti. Sigue Messi. Messi. Quería combinar con el jugador Viglia. Rebotaba la pelota en Bulcu. Ahí lateral y corresponde a la Argentina. Se volvió a tomar el tobillo izquierdo Mascherano. Vanega. Messi. Vanega. Mascherano. Una falta está marcando el árbitro contra Vanega. Será tiro libre para la Argentina. Vanega. Messi. Milito. Viglia. Ahí va saliendo con la pelota Di María. Di María. Mascherano. A otra dividida va Mascherano. Comete infracción. En este caso será tiro libre y corresponde a Albania. Y este equipo rompe un poco con la tradición argentina. Digo, esta formación de Batista de jugar sin el organizador. El tradicional organizador del fútbol argentino. Tendencia que se ha ido perdiendo en el fútbol local al desaparecer los especialistas. O al hacerlos desaparecer los entrenadores. Los dos volantes que acompañan a Mascherano son los que tienen que construir. Messi se tira atrás. Eso le permite elaborar el juego al equipo nacional y monopolizar la pelota ante un rival que como siempre pasa cada vez que juegan contra Messi, lo mira y lo admira. Y va Panceli. Le marcaba rojo. Va saliendo con la pelota Pulco. Ahí estábamos viendo el gol de la Argentina. El gol de la Messi con el que la Argentina le está ganando Albania por 1-0. Acompañe a Kaplan y por adentro. Se viene Musaka. Musaka. Rebotaba la pelota Milito que regresaba. Será lateral ofensivo para Albania. Ahí lateral para Albania. La Argentina le está ganando. Albania por 1-0 con gol del Pocho la Messi. Dígame usted que sabe cuando se empane un vidrio de la cabina. ¿Qué es de aire calor o aire frío? Realmente. Ah, frío, frío. Hay que tirar frío para despejar. Claro. Ah, bien. Bueno, porque tenemos los vidrios empañados. Un detalle menor, ¿no? Porque realmente vemos que la pelota siempre la tiene Argentina. Va siempre por los mismos sectores. Los jugadores argentinos no son de cruzarse en la cancha. El carrilero derecho va por la derecha. El caso de la Messi. No es que troca con Di María. Di María va por la izquierda. Igual pasa con los volantes, ¿no? Biglia va por la izquierda. Vanegas por la derecha. El que más se mueve, el que más movilidad tiene es Messi. La va recuperando Albania. Se la tiene Lila. Panceli. Panceli. No podía Di María. Acá sale Burdizzo. Vanegas. Otra vez con Burdizzo abierto está Zanetti. La va dejando para Milito. La Messi levanta la mano y pide la pelota en la derecha. Está bien, bien, bien recostado sobre el costado. Aquí. La Messi. Ahí la tiene el pocho. Domina la Messi. Acompa a Biglia para adentro. Mascherano. Abierto rojo. Mascherano. Casi se la roban a Mascherano. Lo presionaba para allá Vila. Es que le pide movilidad a los de adelante, Mascherano. Dice, la tengo, la tengo. Movete un poquito. La pulga. Aparece para acá Lío. Ahí la tiene Messi. Sigue Messi. La metía Messi. Qué bueno, qué bueno, qué bueno para Di María. Acompaña libre Vanega. Di María. Termina perdiendo con Vangeli. La recupera otra vez la Argentina. Iba Di María. Lila que la estaba rechazando, señores. Ahí una falta. Se da tiro libre para Albania. Un excelente pase de Messi recién. A veces cuando la situación se oscurece por la cantidad de marcas. Además, porque el equipo visitante junta a mucha gente atrás. Se necesita del perfil de un futbolista como Messi para abrir la cancha. Con ese pase milimétrico buscándolo a rojo. Va a salir con la pelota el arquero Beikas. ¿Te conoces Albania? ¿Pudo viajar alguna vez a Albania con su profesión? No. No, no estuve nunca en Albania. País recostado sobre el Adriático. Muy cerca de Macedonia. El técnico es serbio, ¿no? Correcto. Croata. Ah, Croata. Kaplani. Más Tirano. El que marcaba y recuperaba la pelota era Vanega. Rojo. Minito. Vanega. Ya está abierto la vez y para acá va subiendo Zanetti. Los albanos están jugando las eliminatorias para la Copa Europa, ¿no? Correcto. Terceros en su grupo. Vanega. Zanetti. Otra vez ahora para ver Vanega. Debe ser quien más tocó la pelota, Vanega, en lo que va del encuentro. El cambio era para Rojo. Salía a marcarlo, pero llama Zucca. Con ese detalle ya apuntado, que cada jugador argentino va por su carril. Vanega es de los que más la tienen, de los que más se muestran. Yo recuerdo un gran campeonato de Vanega en Toronto, sub 20, que gana la Argentina. Vanega de los volantes era el que más se adelantaba. Casi terminaba siendo un enganche. Aquí la posición de Messi le evita a él tener que jugar, porque Messi se basta para hacer enganche y termina siendo delantero centro de Argentina. Dolorido en el tobillo derecho está Marco Rojo cuando regresa, dijo que estaba bien, pero le duele. Lateral para Albania. Ya para Zarro está Vanchelli. Mucho diálogo entre los centrales de Argentina ordenando a los que están más adelante, hablo de Gurdizzo y de Gabriel Milito. La Bessi, Zanetti, Vanega, más Chirano, más Chirano, Rojo. Otra vez atrás para Milito. Recostado para la derecha está La Bessi, un poquito más al medio está Lío Messi. Más Chirano. Está ganando la Argentina por 1 a 0, el gol marcó el pocho de La Bessi, se viene para acá la pulga. Messi, sigue Messi. Messi para Vanega, 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 Pégale, 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 Pégale. Saque de Arco. Lo dicho de Vanega, un jugador muy activo, ambicioso. Dejó de ser aquel volante central de Boca que jugaba a los Mascherano. Muy metido como 5 después que se fue Gago. Y en Europa, en el Valencia, se ha tirado a los costados. Lo aprovechó Viento Cali en aquella oportunidad en Toronto, como alguien que tiene condiciones para manejar la pelota. Y nos apuntaba Benedetto y también el técnico de la selección argentina, que en los encuentros de entrenamiento, es Vanega el que más lo sorprendió por su movilidad. Aquí, como vimos, terminó rematando al arco. Qué camada de mediocampistas que sacó Boca en aquella época, ¿no? O sea, Vanega reemplaza a Gago en aquel Boca, ¿no? Sí, claro. Y dos ventas de alrededor de 20 millones de euros cada uno. A presionar para allá va la pulga Messi, intentaba para acá la Bessi. Este es Vanega, se viene para la pulga, la pulga, la pulga. Viglia que iba, termina recuperando la pelota para Calmucá. Increíble pensar que dos volantes centrales, que un equipo pueda sacar 50 millones de euros. Aparte, en cuanto a tiempo, en un poquito tiempo. Uno detrás de otro, exactamente. Y Vanega se fue en el 2008 al Atlético de Madrid, fue vendido primero. Ah, es verdad. Y hoy está en Valencia, ¿no? Correcto. Va saliendo con la pelota Vanega. Ahí la tiene Eber. Vanega. Había falta contra Vanega, la falta fue de Bacay. Será tiro libre y corresponde a la Argentina. Messi, otra vez Vanega. La pulga. Ya subió Rojo por izquierda. Vanega. La Bessi. La dejó para la pulga. Se viene Messi con la pelota, se viene la Argentina. Viene el pase para Rojo. Centro, y está el segundo. Centro, y está el segundo. Viene el centro. Le pegó al arco. El arquero, Becas. Alcanza a mandar la pelota al córner. Será tiro de Quina para la Argentina. Permanentemente, al igual que en Estudiantes de La Plata, el joven que actúa en el fútbol ruso pasando al ataque. Recuerdo que el gol jugando para Estudiantes contra Boca, ¿se acuerda? Al ángulo. En el estadio de Quilmes. Y aquí remató al arco desde otra posición, diferente. Di María Bordizo. Y la pelota va a ser del arquero Becas. Ahí la tiene el arquero de Albania. Hablábamos antes de comenzar el partido que esta era una gran oportunidad para que el entrenador argentino pudiera observar una nueva defensa. Estabilizar un grupo de jugadores en la defensa. Tiene poco trabajo. Los albanos se refugian atrás. Miran, atacan poco. No sé si será el momento para saber si Burdizo o Milito como marcadores centrales. Ya sabemos lo que es Anetti. Y Rojo por la izquierda. Saber qué pueden rendir. Con la pelota va saliendo la Argentina. La dejaba ya más Cherano. Milito. A presionar arriba a Kaplané. ¿A usted le gusta un equipo con enganche o sin enganche? ¿Le digo la verdad? Depende de quién juegue. Me gusta que juegue bien, la verdad. Ah, le gusta que juegue bien. Sí, sí, sí. No le importa tanto si hay un organizador o no. Como responden los técnicos, según los jugadores que tengo. No, correcto. Si tengo un enganche, lo pongo. Correcto. Si tiene a Riquel, me lo pongo. A ver, ¿soy técnico seleccionado argentino? Sí, pero hay que ver el nivel, no actual. Pero si tengo para elegir un enganche, por supuesto que lo uso. Bien, porque cambia el sistema, ¿no? Jugando con un enganche cambia el sistema. ¿A usted dígame? También depende, depende. Depende de cómo estén. Si Riquelme está muy bien, me gusta. Le va a pegar a esa pelota el arquero de Albania. Le pegaba Beca. Pelotazo largo para que vaya a buscarla. Bulcu. Intentada para Chabacay. Burdizo. Zanetti. Le recordamos que por teléfep vas a vivir la Copa América. Copa América que empieza el primero de julio. Con la presentación de la Argentina frente a Bolivia. Estaremos en el estadio de La Plata, en el hermosísimo estadio. Para ver a la Argentina. Argentina, el mejor estadio de la Argentina en este momento, el de Ciudad de La Plata. Vanega. Rojo. Milito. Más Chirano. La va dejando otra vez ahora para el jugador Messi. Ahí la tiene la pulga. Rojo. Milito. Más Chirano. Biglia. Abierto el pocho a la Messi. Se viene el pocho. Se cerraba para allá. Di María le pasa a Zanetti. Sigue la Messi. La Messi. La estaba sacando para allá. Brapi. Rojo. La pulga Messi. Domina la pulga. La presiona el Mucca. La descapa Messi. 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 Vanega. Messi centro. Y el segundo. Messi. Mucca. 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 La gambeta. Queda un poco sesgado. La tira hacia atrás. Es buena la atajada del arquero. Otra particularidad que tiene el equipo argentino. Que no es común ni en los equipos del mundo. Es jugar con dos extremos. Como Di María y con la Messi. No es frecuente. Ni el Barcelona juega con dos puntas puntas. Como lo está haciendo el seleccionado argentino. Zanetti se levantan los hinchas argentinos. La Argentina. Y este partido. Presentación frente a Albania. Para luego ya meternos en lo que va a ser la Copa América. La Gran Copa América. En la República Argentina. Con un Brasil que viene con todo. Con un Chile. Con Borghi como entrenador. Con Uruguay. De una gran campaña en la última Copa del Mundo. Con Paraguay. El equipo del Tata Martino. Con Colombia. Teo Gutiérrez y Falcao. Sus delanteros. Una Gran Copa América. Se vivirá en la Argentina. Ahí está Becax. El arquero que tiene Albania. Becax. Becax. Se reduce el terreno. Cada vez más. Los centrales argentinos se meten en campo al vano. Lo que le permite a la selección. Elegir. Y a Mascherano más. Sacar el menú. Y decir por dónde voy. A veces se complica. Porque hay mucha gente del equipo visitante atrás. Como en este caso. Muchos. Dos. Más un tercero que lo esperaba. A Messi marcándolo. La descapada Becax. Venía otra vez. Ahora para la pulga. Se viene para acá. Biglia acompaña a la Messi. Ahí la tiene Biglia. ¿De qué camada de argentinos es Biglia? Marcelo. Si es que conoce la trayectoria. Sí. Vos sabés que Lucas Biglia. Se viene con la pelota. Biglia entregó para la pulga. Y va saliendo con la pelota a Albania. La querían dejar ya para Kaplani. La va sacando Kaplani. Viene para Bacay. Presionaba Zanetti. La recupera otra vez Eberbanega. Le dura poco la pelota a Albania. La pulga. Me decías entonces, Marce. Vos sabés que se fue en el 2006 afuera. El argentino se estuvo hasta el 2004. ¿Con quiénes jugaba? Sí. De la división de él no llegó ninguno. No, pero en el seleccionado juvenil en aquel tiempo. Ya te digo. Más chinano. Vanega. Otra vez ahora con la pelota va Eber. Decía que lo tenía en el póster a Biglia. Va saliendo con la pelota a Burdizo. Lo que pasa es que no llegó a ninguno del póster a primera. De la cuarta división. Milito. 20 minutos y medio tenemos el primer tiempo. Allí cambiaron. Biglia se vino a la derecha. Vanegas a la izquierda. Es el primer momento en el que los volantes que acompañan a Mascherano juegan por otro carril. La Bessi. Zanetti. Atrás viene para el poncho La Bessi. Pica para allá Zanetti. De frente estaba Biglia. Biglia. Zanetti. El equipo argentino juega a voluntad, con mucha paciencia. En un encuentro de auténtica exhibición, ¿no? Realmente. Rojo. Abierto por izquierda está Di María. Lo hemos recostado por derecha de la pulga, Messi. Recupera la pelota Albania. Otra vez la tiene la argentina. Di María. Di María. Di María. Di María. Sigue Di María. Di María. La dejaba Di María. Viene para la Bessi. Píguele. Biglia. Saque de arco para Albania. Y si lo ven a Messi, que está aquí en la derecha, ahí levanta la mano. Messi levanta la mano, como diciéndole a Di María, aquí estoy. ¿Sí? No va a entrar en cuadro. A ver si sí. No. Biglia le termina pegando. Más en el rincón, sobre la derecha, estaba el jugador del Barcelona. Allá. Le va a pegar a esa pelota Becas, el arquero que tiene Albania. Va saliendo con la pelota para acá el jugador, Bacay. Presionaba Vanega. Lila. Lila. Pangelli. Otra vez ahora con Lila. Atrás viene para el arquero. Beca, cuando presionaba el pocho de la Bessi. Destaca bien, Sebastián. El equipo argentino presionando, ahogando la salida del equipo de Albania. Lo que puede ser una característica para la Copa América. Con otros rivales, con otros fustes. Pero tapando la salida, ahí está Messi. Lo que obliga a dividirla, ¿no? A cualquiera. A los defensores, al arquero. Burdizzo. A presionar Burdizzo. Va saliendo con la pelota. Albania. Bacay. Le giraba para acá a Kaplani. Lo persigue más Cherano. Hay falta de Biglia. Es lo que marca el árbitro. Tiro libre para Albania. Tiro libre y corresponde a Albania. Y una indicación del árbitro del técnico de Albania. ¡Ocho! ¡Ocho! Vamos a viajar por toda la Argentina. Se va a venir en esta Copa América, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. La Argentina juega el primer partido en La Plata. El segundo en la ciudad de Santa Fe. El día 6 de julio. Y el día 9 en Córdoba. En el nuevo estadio de Córdoba. Dios. El viejo estadio remodelado, ¿no? Pelotas son largo. El que sale es Romero. Había una falta. Será pelota para el equipo argentino. Ahí está Romero, el arquero titular, ¿no? Del equipo argentino, Marcelo. Correcto. Y a propósito de Viglia, para evacuar la duda, porque siempre hay que decirlo. Fue compañero de Messi, de Neri Cardoso, de aquella selección sub-20. La que jugó el Mundial de Holanda. Correcto. Allí estuvo Gago también. Sí, es que la gran camada de futbolistas tiene que ver con esta y con la que le sigue, que es la de Vanega. Habló de selecciones juveniles. Correcto. En la que estaba Agüero, Mercado, por ejemplo, entre otros. El equipo que fue a Toronto. Y con Agüero compartió en Independiente. Cuando el entrenador era Falcione. Vanega. Ahí la tiene Eberse bien en la Argentina. Vanega. Se muestra Viglia y también va Javier Machirano. Machirano. Va a la entrega de Machirano. Corta para allá Musaca. Machirano. Se la levantaba bien Musaca. Banchelli. En el banco de suplentes de la Argentina. Está Carrito Esteves, entre otros. También está el Kun Agüero. También está el Pipita Higuaín. Que seguramente estaremos observando con el desarrollo de este encuentro. Ahí vemos al técnico de Albania, querido Walter Keijero. Nada, no dice nada. La pelota le quedará ahora para Zanetti. Bueno, es un admirador más del fútbol argentino. Sí, sí. Y se sacan fotos los asistentes, permanentemente. Zanetti. Machirano. Machirano. Volvió Vanega a la posición del comienzo. No, allí. A la derecha de Machirano. La Bessi. La Bessi. Vanega. Es muy cuidadoso de la posición el equipo argentino. Digo, los futbolistas tienen un lugar en la cancha. Y lo cuidan a rajatabla. Vanega va a la derecha. Es su callejón. Biglia por la izquierda. Va a su callejón. La Bessi pegado a la línea. Va pegado a la línea. Ahí María exactamente lo mismo. Insisto que las libertades son para Messi. Del centro hacia atrás. Y del centro hacia adelante. Machirano. Milito. La van a sacar para Burdizzo. Está ganando la Argentina por 1 a 0. Gol marcado por la Bessi. A los 5 minutos del primer tiempo. Burdizzo. Machirano. 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 Estaremos junto a Fernando Niembro. Viviendo la Argentina. Estaremos con la Argentina en cada uno de los partidos de la Copa América. Y también, por supuesto, los encuentros más importantes de la Copa. Gran pelota. Se viene Di María. Di María. Di María. Di María. El empujón que le pegaron a Di María fue impresionante. Pero el árbitro dice, ya que de arco es para Albania. Una chance jugando con extremos o con un marcador lateral que se adelante. En el caso de Rojo, de estirar la cancha. De obligarlo al rival a tener que estar muy atento por esas corridas. En este caso, Di María. Cae. Pero me parece que allí está, en la medida en que la Argentina lo busque, una de las fortalezas. El trabajo por la izquierda. Con Rojo y con Di María. Y me siguen aportando a propósito de Biglia. Y esa camada que estaban Messi, Agüero, Ustaris, Zabaleta, Juan Manuel Torres, Barroso. La gran mayoría hoy en la selección. Tarde tocaba allá a Banega. Hacia atrás a Milito. Pero siempre fueron los detalles, Batista, para entregarle precisión a los futbolistas. Pero a pesar de la tardanza, Banegas va sobre la izquierda, ¿no? A buscarla. Va saliendo con la pelota Milito. Fíjate que solidario Marcelo fue Milito con Burdizo ahí para buscar la pelota, ¿no? Siempre. Pero además siempre pendiente de cada uno de los detalles hasta el final. Va buscando la pelota para allá Lila. Lila. 26 minutos y medio a la Argentina. Le está ganando a Albania por 1 a 0. Gol de la Messi. La Messi que se inició futbolísticamente en Estudiantes de Buenos Aires. Atención que va el Pocho. Casi le arranca la cabeza al arquero. Otra vez con la pelota Becas. Esas historias del fútbol argentino, ¿no? Que los jugadores de las categorías del ascenso no pueden triunfar en la primera división. Que se han ido desvirtuando con el correr del tiempo. La Messi fue uno de los... Aquí lo vemos en la corrida. El arquero que tiene que hacer el esfuerzo. Fue uno de los precursores, ¿no? Para demostrar que sí se podía. Va marcando para allá Milito. Con la pelota se viene Albania. El balón se perderá por un costado. Será lateral ofensivo y corresponde al seleccionado de Albania. Se va a dar una gran jornada inaugural el día primero de julio. Y después de la fiesta, de la ceremonia de inauguración. El partido Argentina-Bolivia. Que usted va a vivir por telefe para toda la Argentina. Al igual que toda la Copa América. La pelota va a ser para la Argentina. Aquí estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes a la Argentina. En este partido previo a la Copa América. Y el primero de julio, amigo. Portelefe siempre con la Argentina. Ahí frente a Bolivia. Ahí arranca la Copa América para la Argentina. Frente al seleccionado boliviano. Le ha costado en estos últimos minutos del partido a la Argentina. Si es que no participa Messi, crear situaciones. Vanega. La Messi. Sí. Hay una gran preocupación en el equipo de Batista por controlar la pelota. Por darle destino cierto. No arriesgarla. Tocar permanentemente. No dividirla en largos envíos. Que la tiene Biglia. Que la juega para Zanetti. Que Zanetti jugará corto para la Messi. Se viene al pocho de la Messi. Está llegando Zanetti el área. Viene para Zanetti. Zanetti. Zanetti que no llega. Va dominando la pelota ahora Lila. Algunos pueden entrar en el circuito y otros no. Vanega. En realidad era Biglia que toca ya para Eber Vanega. Y Vanega entregó para la pulga. A ver en qué termina. La pulga, la pulga, la pulga, la pulga. Para el pocho. Está el segundo. El pocho, el pocho, el pocho, el pocho. Está bien al centro. Zanetti. Tras va Zanetti. Gana Zanetti. Sigue Zanetti. Ahí va el Inter. Sigue Zanetti. Upa. Se calentó. Se calentó un albano, amigo. Al falta contra Zanetti. Ahí tiro libre para el que Zanetti puso antes también. Metió para recuperar esa pelota. Fue una demostración fuera de lugar. Poco tiene que ver con la exhibición que estamos viendo. Este movimiento de Bacay, el número 19 de Albania. Vanegli le pide tranquilidad también al árbitro. Dice, entienda las circunstancias. Pero me parece que una acción de este tipo. Pero en el potrero se pega así. Durísima. Sí. Así pegaba usted. Impresionante. Sí, claro. Así pegaba usted. Sigue pegando. Bien. Muy bien. Le iba a pegar esa pelota a la pulga. Gracias, Menzi. Acá va la pulga. La buscaba Rojo. Ahora, impresionante la patada de Bacay. Sí. Impresionante. Una grosería y con mucha violencia. Suerte que se ponen las cosas en su lugar, ¿no? Que el Jairo lo hizo. Vas con la pulga. Sigue con el vidrio que tiene un río. La pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga. La pelota es del arquero Beca. Levanta el estadio. El túnel, el caño de Messi. Pasa con una facilidad increíble. Y después carga la pelota sobre la izquierda para sacar ese remate rasante. Intentando sorprender ante un arquero que respondió bastante bien el arquero, ¿no? La verdad que sí. Y va a buscar la pelota para Javiglia. La está dominando Bacay. El partido lo está ganando la Argentina por 1 a 0. Gol marcado por la Bessi. La dejaba a Kaplan y viene para Bacay. Señores, hay falta, hay falta. Después va a tirar lejos Mascherano. En condiciones normales lo amonestarían por esto. Mascherano será tiro libre para Albania. ¿Qué dice Batista, Marcelo? Habla muy poco, sí, con sus colaboradores. Observó para pedirle a Di María que se fuera a un costado. Y la gente comienza a aplaudir porque están haciendo trabajos de calentamiento. Uno de ellos es Tevez. Sí, claro, por supuesto. El otro es Zabaletti y el tercero es Gago. Mal parado estaba la Argentina en esta, ¿eh? A buscar la pelota más para allá, Musaca. No pasó nada, pero estaba mal parado el equipo argentino con ese pelotazo largo. Como desatento, como que no lo esperaba. Otra vez cambian Biglia y Banega. Como que no le encuentran la vuelta al partido en la zona media, ¿no? Va dominando la pelota por aquí Di María. ¿Qué grita el público? ¿Por Tevez grita? Por Carlitos Tevez. Claro, claro, claro. Mascherano. Milito. Mascherano. Mascherano. Como usted bien dijo en la previa, se reparó un error con Tevez, ¿no? De incluirlo en el equipo. La pulga. Digo, el error que se reparó era que no se lo pensaba convocar. Sanetti. Jugadores que salieron de River en este equipo argentino. Tenemos a Mascherano. Está Higuaín en el banco. Bueno, Carrizo hoy está concentrado con River. Pelotazo largo para la pulga, la pulga, la pulga. El arquero que sale, el arquero que sale. Viene el arquero. Ahí está Beca para sacarla. El balón se pierde por un costado lateral ofensivo y corresponde a la argentina. Di María. Messi. Messi. La dejaba Messi. No llegaba la Messi. Mascherano. Burdizo. Uno pisa el monumental y es insoslayable el tema que vive River en el campeonato argentino. Es cierto que todo el mundo vino a ver el seleccionado, pero aquellos que son de River, que están aquí, empleados, colaboradores y público que es fanático de River, no pueden dejar de lado la situación que vive River en el campeonato argentino, teniendo que jugar la promoción. Y lo palpás cuando vas caminando por el anillo para llegar hasta el vestuario donde están los empleados que normalmente trabajan. Tiro libre para la argentina que está ganando, pero no a cero. Gol marcado por la Messi. Tenemos 32 minutos y medio de este primer tiempo. Te recordamos que el primero de julio estamos con la argentina frente a Bolivia en lo que es el arranque de la Copa América en el Estadio de La Plata. La perdía Biglia. Va a caer. Quiere sacar alguna contra Albania. No termina de acomodarse Biglia en la cancha. No le rindió por la izquierda. Ahora juega por la derecha. Acaba de perder un nuevo balón. Digo, por aquello de la construcción del juego con Messi. Vanega y Biglia son los que se juntan saliendo del medio con el jugador del Barcelona. Di María. Di María. ¿Qué gritan? Por Agüero. ¿No? Palermo. 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 Mirá vos. Y Palermo estuvo a punto de ser complicado. A punto. Ahí también hubo una contradicción. Primero que sí, después que no. Bancheli. Hubiera sido un motivo de atracción Palermo, ¿no? Después del gol que hizo en el arco donde está ahora Beca. Musaca. La sacaba Rojo. La pelota la tira el Muca. Hubo una falta anterior. Se está picando de a poquito el partido. ¿No notan ustedes que está...? Lo mira, lo mira. Lo mira, reojo. Y la vez se dice, dale, 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 levantate. Se lo dejó Pancheli. Pero no sabe cómo gritó, ¿eh? Fue impresionante. Se escuchó aquí el grito. ¿El técnico? Igual, ¿eh? Tranquilo. Igual. Tranquilo. Fue sin querer, le dijo la vez. Así que los futbolistas albanos están con su cámara fotográfica, los suplentes. Los del banco todos. Mirá vos. Y claro, tener a Messi tan cerca, ¿no? La figura más importante que tiene el fútbol mundial hoy. La Bessi. Otra vez volvió a meter fuerte el pocho, ¿eh? La pelota va a ser para Albania. Está ganando la Argentina por 1 a 0. Gol marcado por la Bessi. Ese es otro cambio, ¿no? La Bessi a la izquierda, Di María a la derecha. Lateral para Albania. Mal hecho. Será pelota para la Argentina. Es decir, aclaremos. No están propiamente con la cámara encima, ¿no? Pero siempre hay un asistente al lado que les hace la colaboración. Ahí viene una posición adelantada. Tiro libre para la Argentina. Sale con la pelota. Zanetti. La va dejando para Di María. Que salió de Rosario Central. Di María. Biglia. Biglia. Zanetti. Atrás está más Chirano. Más Chirano. Con la pelota va saliendo la Argentina. Desde aquí arranca la pulga. La dejaba Messi. La Bessi. Ahí la tiene el Pucho. Sigue la Bessi. Abierto Di María. Creo que lo vio la Bessi. Prefiere con Zanetti. Di María. Ahí la tiene Di María. Le pasó Zanetti. Di María. Di María. Caño de Di María. Más Chirano. Vanega. Sube rojo. Vanega. Cari a jugar con Messi. Recupera la pelota. Bulkú. Aún con sus limitaciones trata de ser ordenado Albania. También. Y tenía razón Batista cuando decía que este era un partido de prueba para él. Para saber en qué punto está el equipo. Si estos son los titulares. Quienes se van a quedar afuera. Enfrente hay un equipo modesto. Sin grandes valores individuales. Sin gran destaque. Pero que se ha defendido. Y una de las pruebas que está rindiendo el equipo argentino. Es saber cómo rompe un esquema con tantos hombres atrás. Lo hizo por la izquierda con Rojo y Di María. En una buena parte. Y no lo hizo mal. Y siempre que tiene la pelota Messi es un factor de desequilibrio. La pulga. La pulga. La pulga. Señoras y señores para Di María. Saque de arco. Cuando venía corriendo Messi dije que no le tire de atrás. Será saque de arco para Albania. Y que no le tiren de atrás. Además. Entonces. La forma de desequilibrio que ha tenido el equipo argentino. Ante un conjunto que acumula tanta gente atrás. Es. Esos arranques de Messi. O son esos arranques de Messi. Y lo que puede aportar. Aquí está precisamente Di María llevándose la pelota por delante. Di María por la izquierda. Y los adelantamientos de Rojo. Bolivia ya está. En la Argentina. ¿No? Aquí hace un tiempo. Está presenciando el encuentro la gente. Gustavo Quinteros el entrenador. Argentino. Se entrenan en el complejo de Almeida. ¿No? Correcto. Va saliendo con la pelota Zanetti. Quintero jugó en Argentino Junior. ¿No Marcelo? Correcto. Y en San Lorenzo de Almagro. Di María. Di María. Di María. Di María. Beliu. Ahí va saliendo el central Beliu. Messi le va a recordar que hay otros 10 argentinos a Di María. ¿No? Como hizo en la jugada anterior. A marcar para acá más Chirano. Mete más Chirano. Vanega. Zanetti. Vanega. Zanetti. Lateral para la Argentina que está ganando por 1 a 0. Gol marcado por la base a los 37 minutos y medio ya de este primer tiempo. Biglia. Milito. El que va picando rojo. Una pelota para rojo. Está llegando Vanega al área. Se fue con pelota y todo rojo. Será saque de arco para el seleccionado de Albania. Le recordamos que el primero de julio estaremos con la Argentina y el arranque en esta Copa América frente a Bolivia. Le pegará esa pelota al arquero Becay. Pelotazo largo del arquero de Albania. Llegó hasta la mitad de la cancha y la ganó Vanega. Messi. Vanega. La Messi. Vancelli. Vancelli. Lateral ofensivo para la Argentina. Lateral que va a ser sobre el sector izquierdo rojo. Ahí la van sacando para Messi. Abierto por derecha está Zanetti. Domina la pulga. Ahí la tiene Messi. Se juntaba con Vanega. Vanega. Vanega para Di María. Di María. Di María. Di María. Saque de arco. El ingreso de Tevez o de Agüero. ¿Están haciendo calentamiento ellos? ¿Tevez y Agüero o solo Tevez? No, está Tevez. Está Zabaleta. Y está Fernando Gago. Bien. Digo que el ingreso de Tevez o de Agüero le va a dar otra fisonomía al ataque argentino. Tevez no es de quedarse sobre los costados. Como si lo hacen la Messi y Di María. En este caso Di María por derecha. La Messi por izquierda. Es más de juntarse con la pelota en la mitad de la cancha. De disparar por el medio. Tevez. Mucho menos ordenado que la Messi y Di María. Que son buenos alumnos del esquema que quiere imponer el técnico Batista. Será saque de arco para Albania. No le gustó para nada a Messi ese pelotazo. Recién los miró a los de atrás como diciendo. La pelota tiene que pasar por mí. Bueno, no podemos jugar. Y la verdad que es un pecado. Teniendo a Messi en la mitad de la cancha. Que la pelota no pase por él. Y buscar un pelotazo a la Messi. Ahí está. Ahí está Messi. ¿Ves? Charlando con Vanega. Diciéndole. No tiremos el pelotazo. Juntémonos. Claro. Tienes razón. Vanega. Bulkú. Más Tirano. Messi. Vanega. Messi para adentro. Messi para adentro. Sigue Vanega. La metía para la pulga. La pedía Di María también para la derecha. Él le indicaba el camino. Es Messi recién al equipo argentino. Lateral para la Argentina. Está ganando por 1 a 0. Es una gran ventaja tener a Messi en el equipo. Sin duda. Por todo lo que juega. Pero además porque advierte cosas que pasan en el terreno para poder corregirlas. Zanetti. Di María. Zanetti. Zanetti. Di María. Di María. Aquí va recibiendo la pelota ahora Messi. La sacaban ya para Rojo. Lavesi. Ahí la tiene el pocho. Sigue Lavesi. Lavesi. Lo persigue Vangeli. Lavesi. Vanega. La jugaba Rojo. Viene para Más Tirano. Vanega. Ahí la tiene Eber. Sigue Vanega. La sacó Vanega. Con la pelota va la Argentina que gana por 1 a 0. Gol de la Messi. Vanega. Viene al centro de Vanega. Le va a quedar la pelota para Becai. Ahora, ¿qué perseverantes son los jugadores albanos, no? Persiguen y persiguen y persiguen. Y salvo la falta grosera, hace un rato aquí debajo nuestro, han sido futbolistas que se han comportado con los niveles del encuentro. Este es un encuentro de exhibición, que no tiene que haber roces, que no tiene que haber fricción. Y uno los ve perseverantes, constantes para marcar, para agruparse, para juntarse. Y siempre los argentinos tienen que superar a 3 o 4. Se han lo olvidado del ataque. Cuando atacan, cometen estas torpezas. El arquero Romero es un espectador. Pero me parece que si Batista lo examina bien el primer tiempo, se va a dar cuenta que ha tenido un rival exigente desde dónde. Desde un equipo que se tiró atrás, que acumuló mucha gente y que le ha dado a la Argentina la posibilidad de ensayar fórmulas de ataque. Messi. Seis cambios se van a permitir en este partido por equipo. La dejaba Panega. Ya la tiene Milito. Más Tirano. Vuelve la Messi a la derecha, Di María a la izquierda. Messi. El que Marcabe recuperaba era Bacay. Presiona Burdizzo, lejos y para mí con falta. La va recuperando para acá Milito. Zanetti. La Messi. Otra vez para Zanetti. 42 minutos y medio de la primera parte. Argentina 1, Albania 0. Milito. Milito. Más Tirano. Zanetti. Zanetti. La Messi. 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 Ya jugaba a Copa Negra. Lo busca otra vez a Messi. La Messi. La Pulga, la Pulga, la Pulga, la Pulga. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! Argentino. Sí, la Pulga. El Dio Messi dice que la Argentina en 43 minutos de este primer tiempo. Vamos, Pulga, en la Copa América. Vamos, Argentina, en la Copa América. Dos para la Argentina, cero, cero para Albania. Esta es la ventaja, como le apuntábamos recién. Messi es alguien que, no solo participando, jugando con estas acciones, con estos movimientos, es desequilibrante, sino advirtiéndole a sus compañeros cuál es el camino. No tiremos pelotazos, juntémonos por aquí. Salió Banega, salió con él, tocaron corto, y allí se derrumba cualquier marca fuerte, importante, con muchos hombres, como puso el equipo al vano. Está ganando la Argentina por 2 a 0, gol de Messi el segundo. O la pelota Banega, insisto, de haber sido quien más tocó la pelota Banega en el equipo argentino. La Pulga. Vila. Hay una falta, será tiro libre para Albania. Ya es el goleador en el ciclo Batista. Lionel Messi es el cuarto gol que convierte, recordemos que lo había hecho con España, con Brasil, y también con Portugal, rivales a los cuales Argentina le ganó. Ahí está, con la cámara exclusiva de Terefe, el gol de Lionel Messi, el segundo de la Argentina. Estaremos viviendo para esta pantalla la Copa América. El primero de julio estaremos con la Argentina jugando frente a Bolivia. Toda la Copa América, en la pantalla de Terefe. Tebe fue hasta el vestuario, volvió, y otra vez la ovación de la gente. Imaginen cuando le digan, tenés que entrar. Un solo punto, aquí estamos viendo el movimiento, Messi, se apoya en Banega, la Messi, otra vez Messi. Observen la cantidad de jugadores albanos que corren detrás de Messi. En la imagen anterior teníamos casi la caballería albana detrás de Messi, el cual con toques cortos y con sus advertencias a los jugadores, no tiramos pelotazos, juguemos, le marcaba el camino al equipo argentino. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera Argentina. En este partido, presentación rumbo a la Copa América. La Argentina le está ganando a Albania por 2 a 0. La Messi marcó el primero de la Argentina. La Pulga Messi marcó el segundo tanto de la Argentina. Se viene a la cancha el número 20, el hombre del Real Madrid, Fernando Gago, en lugar de Biglia. Zabaleta, camiseta número 3, el hombre del Manchester City, en lugar de Rojo. Y la tercera y última modificación, lo que serán los aplausos, ahí está. Carlitos Tevez, el 11, se retiró Di María. Bien, entonces ahí está la Argentina para el segundo tiempo. Nos contaba Marcelo Benedetto las variantes del equipo argentino para estos segundos 45 minutos. El ingreso de Zabaleta, el ingreso de Gago y la presencia de Tevez. ¿Me repasás entonces los cambios que le salieron, Marcelo, en el equipo argentino? Sí, señor. Número 3, Zabaleta, en lugar de Rojo. El número 20, Gago, en lugar de Biglia. Y el número 11, Tevez, en lugar de Di María. Lo que decíamos en los entrenamientos, Tevez ha jugado sobre el sector izquierdo. Quizás una de las dudas para el arranque del campeonato, en otros entrenamientos también a todos. Ahí está la evaluación para Carlitos Tevez, que va a jugar este segundo tiempo para la Argentina. La Argentina la está ganando Albania por 2 a 0. Un cambio en Albania. Un cambio en Albania. Se viene el 10. Yamir Ira, del Tirana, es mediocampista ofensivo. Delantero se fue el número 11, Vila. Son 6 los cambios que se permiten en este encuentro por equipo. Ojalá que haya pocos. Ojalá que haya pocos. Para no desvirtuar, ¿no? Y además, el técnico va a poder, y si los hace, en el final, Tevez se paró sobre la izquierda. Ahora sí, señoras y señores, Clonometro en cero, estamos viviendo la segunda parte. Los segundos 45 minutos de la Argentina, 2, Albania a 0. En esta presentación de la Argentina, antes de la Copa América. Gago como volante por la derecha, Vanega por la izquierda. Va saliendo con la pelota Rappi. Zanetti juega como marcador lateral por la izquierda. Con la pelota se viene la Argentina. Ahí la tiene, la pulga, la pulga, la pulga para Vanega otra vez. Intentaba Vanega, le va a quedar ahora para Almuca. Y Zabaleta juega por la derecha. Con la pelota va saliendo Albania. Ahí está el hombre que ingresó en este segundo tiempo, Ira. Termina recuperando la pelota Zanetti, jugando para el sector izquierdo. Zanetti. La Argentina queda armada con Romero, Zabaleta, Burdizzo, Milito, Zanetti. Gago, Mascherano, Vanega. La Messi, Messi, Tevez. Messi, acaba con la pelota Messi. Se cerraba Tevez, 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 Tevez. Gol de Carlitos, gol de Carlitos, gol de Carlitos. En la primera que toca Carlitos casi marca el gol de la Argentina. Se levantan los cintas del seleccionado. Señoras y señores, esto sigue, esto sigue 2 a 0. Lo que contagia a Tevez. Gran habilitación. De Lionel Messi. Un pase exacto para que Tevez... Claro, perfilado de zurda. Remate de esa manera. Presiona Messi. La buscaba la pulga. El tema es tenerlo encasillado a Tevez, ¿no? En recostado sobre la izquierda. En una extraña función de puntero. Perapi. La han cambiado ya por el sector derecho para Banchelli. Aquí va saliendo con la pelota Albania. Sigue ganando la Argentina por 2 a 0. Presiona Vanega. Muy bien para el jugador Banchelli. Es un caño, ¿viste? A Vanega que lo presiona ahora al jugador Rira. La va entregando ya por el sector derecho para Musaca. Banchelli. Sigue Banchelli. Lo presiona Mascherano. Lateral ofensivo para Albania. Está ganando la Argentina por 2 a 0. En este segundo tiempo lo tuvo recién Carlitos Tevez. Y la tapó el arquero Beca. ¿Son todos profesionales los muchachos que juegan para Albania? Sí, señor. La mayoría en su liga. Que incluso tiene algunos argentinos como Martirena. ¿Se acuerda del gimnasia? Ajá. Milito. Estuvo dirigido en Blanco también ahí el argentino. Es raro que los argentinos no... Que uno no encuentre uno en cada lugar, ¿no? Es verdad. Es verdad. No debe haber país donde no haya jugadores argentinos. Actuando en sus ligas, ¿no? Muchas gracias enseguida. Le voy a dar una propinita, ¿eh? Por este gesto que está teniendo. No, por favor. De limpiarme el vidrio de la cabina. Usted se lo merece. Muy amable. Usted se lo merece. Va saliendo con la pelota la argentina. Mamita. Gago. Mascherano. Pablito. Va saliendo con la pelota Zanetti. Vanega. Acá se viene Tevez. La tiene Carlitos. Ahí va Tevez. Tevez. La sacaba para la pulga Messi. Otra pieza ahora para Carlitos. Tevez. Messi. Messi. No salió, ¿eh? Sigue la pulga. Messi. Messi. Zanetti. Mascherano. Vanega. Messi. Vanega. Messi. Mascherano. Libre Zabaleta para la derecha. Gago. Vanega. Burdizo. Gago. Mascherano. La regaló Mascherano. Se viene Macay. Atención que mete la contra Albania. Pelotazo muy largo. Demasiado largo para Ira. La va atrapando el arquero de la Argentina, Romero. Milito. Vanega. Tevez. Vanega. Otra vez ahora con Tevez. Gago. Algo pasó entre Mascherano y Tevez están hablando, ¿no? Sí, fijate Mascherano. No, con Milito. No, con Milito, con Milito, con Milito. Hay una discusión entre Milito y Tevez. Pará, tranquilo, le dice Milito a la mitad de la cancha. No sé si lo ven. Porque Tevez se corrió de la izquierda hacia el medio. Algo le dijo Milito y se quedaron enganchando, hablando Milito con Tevez. Messi. Ahí va la pulga para Tevez. Tevez. Sigue Carlitos. La tiene Vanega. 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 Tevez. Tevez. Ahí va Tevez. Señoras y señores. Ahí tira la esquina para la Argentina. La primera Tevez la resolvió con un remate de zurda. Que tapó el arquero. La segunda tuvo que acomodarla para la derecha. Como en este caso. Tirándola atrás. Y después tiene una nueva posibilidad. Tras el movimiento del medio campo argentino. Con esta acción. Siguen Milito y Tevez dentro del área. Siguen hablando. Creo que Milito lo quiso corregir a Tevez. El tema es ordenarlo a Tevez en un lugar en la cancha. Vuelvo a insistirte. No sé si es de los jugadores más disciplinados. Estoy hablando desde el punto de vista táctico. Como para encasillarlo en un sector de la cancha, Tevez. Messi. Tevez. Ahí la tiene Carlitos. Entrego ya para Vanega. Tevez. La va sacando para Mastirano. La dejaban para Gago. Messi. Ahí va la pulga, señoras y señores. El tercero. La pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga. La quiso meter para Gago. Y la está dominando para Caíra. Volvía para marcar Vanega. Musaka. Con la pelota va saliendo Kaplan. Aquí la tiene Musaka. Rebotaba la pelota Vanega. Ahí lateral y corresponde al seleccionado de Albania. Qué buen alumno es Milito de Batista, ¿no? Pero fue inmediatamente Tevez. Se movió un poquitito de la izquierda. Con gestos muy ostensibles por parte de Milito. Irá. El que marcaba para hacer a Gago. La Bessi. Se viene la Argentina. Zabaleta. Zabaleta. Compañeros de Tevez en el Manchester City. Será lateral y corresponde a la Argentina. Tevez mira por izquierda y tiene una gana de meterse para adentro, ¿no? No, seguro. Tenerlo controlado aquí como un extremo a Temes le va a costar a él mucho. Y por supuesto al entrenador también más, ¿no? Messi. Gago. Recupera la pelota para acá ahora al seleccionado de Albania. Kaplané. A presionar va Zabaleta. Zabaleta. Aquí va saliendo con la pelota ahora Albania. La entrega a Valila. Se viene Albania. Musaka. Musaka. La recupera Burdizó. Si Tevez se va a quedar en la izquierda y no va a poder ir a buscar la pelota, se la van a tener que traer. Va a tener que encontrarse con el marcador lateral que juega de este lado. Ya no está rojo. Zanetti poco aporta en ataque. Y... Messi. Después no veo quién puede acercarse a Tevez por este lado, ¿no? Messi. Gago. Otra vez ahora con Messi. Que escape un poco Vanegas también a esa posición, encasillado como volante por la izquierda. Más Chirano. Más Chirano. Es muy interesante el partido desde el punto de vista táctico. Para analizar cómo va a jugar la Argentina en la Copa América. A partir del primero de julio estaremos ya desde el choque con Bolivia por Telefe. A bien afalda será tiro libre para la Argentina. Que continúa ganando por 2 a 0 frente a Albania. En esta presentación de la Argentina, previo a la Copa América. Ahí lo estamos viendo con nuestra cámara exclusiva de Telefe sobre el sector izquierdo. A Carlitos Tevez. La va entregando Zanetti. La dejaba ya el jugador Milito. La va entregando para Burdizo. Con la pelota va saliendo la Argentina. Ahí va la pulga. Lo buscaba la Bessi. Termina cortando para Javeliu. Domina la pelota la Argentina. El balón que se pierde por un costado. Será lateral ofensivo para el equipo del Chicho. El otro para la Argentina. Viene en el centro para Tevez. Carlitos, 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 Carlitos. Sigue Carlitos. Taco, taco, taco. Y se la pierde después la Argentina. Por allá andaba el pocho de la Bessi. Va saliendo con la pelota Albania. Banchelli. Gago. Gago. Zanetti. Otra vez ahora con Gago. Vanega. Gago. ¿Qué va a ser del futuro de Gago, Marcelo? ¿Me contás en un ratito? Bueno, ahora te voy a contar porque hablé con su representante, con Marcelo Lombilla, a propósito de esto, que se va a reunir con la gente del Real Madrid. Vanega. No ha tenido continuidad, Gago. No en el Real Madrid. Será tiro libre. Cierto que se ha lesionado también. Será tiro libre para la Argentina. Salvo los dos primeros años que fue campeón con el Real Madrid, ¿no? Quiso jugar rápido Mascherano y rebotó la pelota en nombre de Albania. Está ira libre para adentro. Se viene Albania. Está buscando el descuento. Ahí va Kaplani. Kaplani. Sigue Kaplani. La persigue Mascherano. Kaplani. Va a caer. Almuca. Va a caer. Vangeli. Vangeli. Lo espera Sanetti. La deja Vangeli. El que marca para acá y recupera la pelota, Milito. Gago. Mascherano. Gago. Tevez. Otra vez ahora con Gago. Lo tocaron abajo a Gago. Sale con la pelota Vangeli. Vangeli. Almuca. Va dominando la pelota para Albania. Bulcu. Volcu. Volcu. Sigue Bulcu. Pelotazo largo. Buscando la subida para el sector derecho de Guardia Albania. Acá venía al centro. Intentaba para allá Musaca. Si se quiere divertir, que se la den a Messi. ¿Sí? El equipo argentino entra en otro circuito, en otra velocidad. Ahí está. Messi. Gago. Tevez. Ahí la tiene Tevez. Le pasaba Sanetti. Tevez. Va a negar. Otra vez ahora para Tevez. Tevez, 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 Tevez. Tevez sigue Carlitos, 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 Carlitos. Es que está obligado a la engancha ahí Carlitos. Es claro, ya le dije. No es un perfil. La primera la resolvió. De zurda, pegó en el arquero. Después tiene que hacer todo en dos tiempos. Linda pelota la había puesto Vanega. Vamos a ver si, como pasó en el primer tiempo, trocan, cambian con la Messi. Lo hicieron de María y la Messi en el primer tiempo. Gago. Zabaleta. Se vendrá algún campeón Albania. El 17, Gilman Lica. Es tan extraño verlo a Tevez tirado en la izquierda, pasivo en este momento, sin participar del juego. Movela, Movela. Movela, dice Batista, el técnico argentino. En este momento también es un alumno obediente Tevez aquí, ¿eh? Y si con el resto que le pegó Milito apenas se empezó al segundo tiempo. Sí, sí, sí. Zanetti se viene para acá la pulga. Ahí va Messi libre. Gago. Si pasaba, estaba la pulga para el tercero. Ira. Presiona Mascherano, sin falta. Ira. Volvía también para aparcar Gago. Señoras, sí, señores. Cántalo, 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 cántalo. No, 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 no. Se la regaló el arquero. Se la quiso pinchar a Becas. Un error tremendo del fondo de Albania. Chado viene a la pelota. Seleccionado, visitante. Le hicieron un regalo a Messi, que no se sorprendió. Aquí veremos cómo lo habilitan a Messi. Y Messi se la quiere levantar por arriba. Y el arquero, insisto, ya había tenido una buena actuación en el primer tiempo. Vuelve a tapar ante un Messi que en esas instancias, en esos momentos, es definitivo. ¿Le gustó el arquero? Sí, no está mal. ¿Lo quiere mataderos el arquero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el arquero? ¿Qué pasó el arquero? ¿Qué pasó? Ya pasó. Ya está. Segundo cambio. Está el 17. Gilman Lica, 24 años. Mediocampista juega en el Dinamo Tirana de su país. ¿Qué número tiene Lica? Perdón, ¿edad me preguntó? ¿Qué número? El número 17, 24 años. La indicación para Zabaleta para que juegue junto de la Messi. Que aceleren cuando pasan la mitad de la cancha. La Messi. La velocidad se la tienen que dar los delanteros. Messi, la Messi o Tevez. No, los volantes tienen más la idea, como Gago en este momento, de jugar la corta, de lateralizar. Zabaleta. Zabaleta. Aquí va saliendo con la pelota Burdizzo. Más Cherano. Más Cherano. La ganan de Argentina por 2 a 0. Agüero a la cancha. Se vendrá Agüero para el campo de juego. Ahí va con la pelota la Argentina. Lo buscan offside. Posición adelantada. Sí, señores. Lo que está marcando en línea será tiro libre para Albania. Otro que le puede dar también cambio de ritmo. Agüero. Ojalá que no se vaya Messi. Ver una delantera con Agüero, Messi y Tevez. Es una de las grandes chances. Una de las grandes posibilidades que tiene la Argentina. Es un motivo de atracción, ¿no? Agüero, gran figura en Atlético de Madrid. Cotizado muy alto. Messi, el mejor del mundo. Bueno, si sigue. Y Tevez. Ahora Tevez se fue a la derecha, ¿no? Correcto. Y la Messi en la izquierda. Va dominando la pelota para Calvania. Pelotazo largo para que vaya a cruzar Burdizzo. Burdizzo. El balón se pierde por un costado. La trae ofensiva para Albania. Señoras y señores, el primero de julio estamos con la Argentina. Jugando frente a Bolivia. Portelefebis viendo. ¿Qué reclama Gago con el línea? Viene el centro contra el área. Posición adelantada. Posición adelantada de Kaplan y tiro libre para la Argentina. Se va a ir el Pocho Lavesi cuando ingrese Sergio Agüero. Camiseta número 16. Entonces vamos a poder ver esa delantera. Tengo ganas de ver Tevez, Messi y Agüero juntos. Vanega. Ahí la tiene Eber Vanega. Lavesi, Zanetti, Vanega. Gago. Le va sacando ya para más, Chirano. Creo que el marcador, el 3. Vangeli. Sí, Vangeli. Le dijo a la Bessi que no se olvide que tiene una promesa. Que es la camiseta. Y él le dijo después en el vestuario. ¿Sí? Milito. Milito. El 16. Sergio Agüero. Y los aplausos son para este señor. Ezequiel Lavesi. Camiseta 21. Y le habla ahora a Batista Tevez. Ahí está Agüero por la Bessi. La variante del equipo argentino. La Bessi marcó el primero de la Argentina. Messi marcó el segundo. Ahí está el Kun Agüero. En el equipo argentino. Vangeli. Esta decisión de Batista de tener aquellos tres delanteros titulares. La Bessi, Messi y Di María. Y después que ingresen Tevez y Agüero. ¿Les da un orden de preferencia? El sexto delantero sería Higuaín. Y el séptimo Milito. ¿Es así, Marcelito? Y digamos que en términos de preferencia, si uno lo puede instalar, sí. Sí, si hay que hacer un ranking. Si hay que hacer un ranking. Tevez está cuarto y Agüero quinto. Sí, yo no sé si Tevez está cuarto. Tevez hoy arrancó. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Por eso le pregunté. Porque hay dudas hasta último momento, Tevez. Ah, puede ser titular, Tevez. Claro. Yo no sé si es el cuarto. En cuanto a la preferencia para arrancar. Lo que sí está claro, ahora te digo algo más. Se viene con la pelota la Argentina. Allá va a buscarla Carlitos. No va a llegar Carlitos. Será lateral y corresponde a Albania. Como un eventual sustituto de Messi, digamos. Si Messi eventualmente tuviera que salir, obviamente por una obligación, estoy diciendo. Quien puede llegar a jugar en ese lugar es Sergio Agüero, según el pensamiento del entrenador. No Tevez. Tevez lo ve más volcado. ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿E Higuaín cuándo jugaría? Higuaín sería la otra alternativa. Pero te estoy contando posibilidades. Sería tercero en el ranking. Sería Messi primero, Agüero después. E Higuaín. Porque no lo veo a Higuaín por los costados. Sí, no, no, no. La idea es con Higuaín para que juegue por adentro. El único de los centros delanteros que lo ve jugando por la izquierda es a Diego Milito, que lo mencionó en la nota. Se viene con la pelota Tevez. Ahí está Tevez. Gago. Libre Agüero por el segundo palo. Tevez. Messi. 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 Sigue la cuda. Messi. Messi. Vanera. Messi. Agüero. El balón se perderá por el fondo. Se pierde por un costado. Ahora será pelota para la Argentina. La pelota para la Argentina. Agüero. Aquí va saliendo Zanetti. Aquí el movimiento de Messi. Sobre el pie izquierdo. Sacándose gente de encima. Elevando la vista para ver a sus compañeros tocando. Zabaleta. Tevez. Gago. Zabaleta. Gago. Gago. La pelota le va a quedar para el arquero Romero. Está ganando la Argentina por 2 a 0. En este vistoso frente a Albania. Además de estos volantes. De Gago. Vanega. Mascherano. Y el primer tiempo de Biglia. Están en el equipo Cambiaso. Enzo Pérez. Valeri. Sí. Y después ya no tenés más. Allí estamos. Sí. Y tenés a Pastore un poco más adelantado. Si querés hablar de esas posiciones. Correcto. Con la pelota va saliendo la Argentina. La busca Nacún. Agüero. Sigue Agüero. La sacaba para Zanetti. Ahí la tiene Zanetti. Vanega. Mascherano. De pegarle. Mascherano. Y los defensores que quedan afuera. Hoy estamos hablando de Garay Pareja. Que son los centrales que eventualmente pueden reemplazar a Burdizzo y a Milito. Y tenés a Luciano Monzón. De todos ellos, tres se quedan afuera. ¿Cuándo? De los 26 se van a quedar tres afuera. Y lo van a hacer el 26. Precisamente el 27 Argentina quedará concentrado definitivamente de cara. El próximo lunes. A la Copa América. Correcto. El próximo lunes. Tevez. Acá va con la pelota Zanetti. Se juntaron los del Manchester City. Zanetti. Ahí está. Gago. Messi. Gago. Gago. Messi. Sáquela para Zanetti que está libre por el sector izquierdo. Después podemos ver un ratito al flaco Pastore. ¿Y por ahí? Vanega. Mascherano. Gana la Argentina. Falta menos aviones para la Copa América. Copa América que va a seguir con la pantalla del Telefe. Ya desde el primero de julio estaremos con la Argentina. Y vamos Argentina frente a Bolivia. Ahí una falta. Lo marca el árbitro. Falta contra Carlitos. Tiro libre para el equipo argentino. El equipo argentino cuida la pelota. La lleva a ras del piso. Nunca la levanta. Es cierto. No tiene altura. Como para jugar a un Palermo. O a un delantero de esas características. Son todos de tamaño medio los jugadores argentinos de ataque. Tanto los que jugaban el primer tiempo. La Bessi y Di María acompañando a Messi. Como en este segundo tiempo. El caso de Tevez y Agüero. Por eso la idea del técnico Batista es. Vamos a traer la ras de piso. Cuando se acumula mucha gente. Se dan situaciones como esta. Alguna falta. Alguna pierna que se cruza. Un tiro libre para la Argentina. A ver 28 metros la distancia. A ver pulga. A ver este tiro libre para la Argentina. La pulga. A Tevez también pero va la pulga. Saque de arco. Y Tevez lo aplaude. Lo saluda. Será saque de arco para Albania. Varias veces se dio esto de que Messi y Tevez se saludaran. Cuando le dio el pase a Messi a Tevez. También con el pulgar hacia arriba de parte de los dos delanteros de Argentina. Le va a pegar a esa pelota Becas el arquero que tira Albania. Se va a vender un cambio en Albania señor Walter Keijero. Sí, dos. El primero de esta tanda. Ingresa el número 13. Armando. Pajushi. Se retiró el número 9. Y la otra modificación 16 por 19. El número 16 es Agorit Sayaj. Vas a encontrar algún nombre italiano. Sí, sí. En Albania porque hubo dominación italiana. Tal cual. Por eso mucha dominación por la Messi, Fernández. Incluso muchos jugadores hablan italiano. Exacto. ¿Cuál es el apellido de Armando? Armando Pajushi. Pajushi, perdón. En el año 39, en el siglo pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia ocupó las tierras albanas. Va dominando la pelota para Camilito. La dejaba ya para Eber Banega. Banega. Messi. Banega. Gago. Eber. Ahí la tiene Banega César Otevez. Lo buscaban al Kun Agüero. Otevez había cerrado. Aquí la tiene la pulga. Domina Lionel Messi. Banega. Messi. Messi. Más Girano. Sanetti. Uruguay ya está concentrado para la Copa América, ¿no? En realidad, casi todos los seleccionados ya están concentrados esperando lo que va a ser la Copa América en la Argentina. Y Chile se presentó ganando 4 a 0. El equipo de Borgui. Correcto. Con figuras también como Alexis Sánchez, Soazo. Matías Fernández. Figuras de primer nivel. Es una extraordinaria ocasión la Copa América para ver a los mejores jugadores sudamericanos que están en Europa, ¿no? Va a ser un gran acontecimiento la Copa América en la Argentina, sin duda. Robiño, Pato, Neymar para arrancar la Copa América por Brasil. Impresionante. Va saliendo con la pelota para Calvania. Tarde le pasó la pelota. El balón se pierde por un costado. Ahí lo estamos viendo al Pipita y Wayne. Atención le pide Batista, sobre todo a los defensores. Con la pelota pasa... Linda la ropa de la Argentina. ¿Le gusta, no, Marcelo? Pero muy bueno. Con el frío que hace ese póler que ve ahí. Es muy bueno. Y ya hay alguna licencia. Gago. Había falta contra Gago. Tiro libre para la Argentina. La tendencia de los volantes argentinos a partir del medio hacia el centro. Buscan encontrarse Vanegas, Gago, Messi. Ahí está, ¿ves? Aquí va con la pelota Gago. Entregó para Vanegas. Señores, se viene la Argentina. A ver, a ver. Carlito, 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 Carlito. A ver, al centro. La pulga que nos llega. Bolía. El pulga agarró de aire. Saca de arco. Un buen encuentro del equipo argentino. Vanegas, después de Messi, es el mejor jugador de la Argentina. Messi que no alcanza. Y Agüero que le da como viene después de este movimiento. Alba Alexis Sánchez de Tevez. ¿Eh? Como un puntero tradicional. ¿Alexis Sánchez va a jugar en Barcelona? Todo hace presumir. Si bien es cierto que hay un ofrecimiento concreto de Inglaterra, me parece que todo apunta a ser próximo jugador del Barcelona. Atención que hay un hombre argentino que está dolorido. Se golpeó la cara. Bien. ¿Usted me miró recién cuando dije Vanegas después de Messi el mejor? No, no, no. Coincide. Sintiendo. Ah, ¿Benedetto usted? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Es más, me cuentan que los entrenamientos se entienden y muy bien Messi y Vanegas. Walter. Sume mi voto también. Sí, ¿no? Vanegas después de Messi, Vanegas. Falta un tiempo todavía, ¿no? Está ganando la Argentina por 2 a 0. Lo estamos viviendo por Telefe esperando lo que va a ser la presentación de la Argentina en la Copa América. Es decir, que a esta altura de la noche todavía no sabemos cómo va a formar la Argentina. En un principio creímos que el equipo titular era el que inició el partido y usted me dice que Tevez puede llegar a ser, ahora va Tevez a la izquierda, Agüero a la derecha. Correcto, sí, señor. Digo, Tevez puede ser titular en el equipo argentino. Sí, sí, sí. ¿Y Gago también puede ser titular en lugar de Biglia? No. No. No, no, no. Cambiazo. Sí, sí, no. Es cambiazo el titular. Estando bien cambiazo, juega cambiazo por lo menos en el arranque. En esto de hacer especulaciones porque después el torneo te va llevando a hacer cambios. Correcto, muy bien. Milito. Tevez. Zanetti. Abrí la cancha, Sergio, le dice Batista, Agüero. Más tirano. Qué difícil es, insisto, para Agüero y también para Tevez jugar tan pegados a la línea. No están acostumbrados en sus equipos, ni en el Atlético, ni en el Manchester. Sebastián volvió a Burdizzo, está con once Argentina. Tevez. Vanega. Más tirano. Aquí va dominando la pelota, la pulga Messi, domina para Calío. La sacaba ya para Zanea, para la subida del jugador Zabaleta. Zabaleta. Gago. Y otra vez a empezar con Burdizzo. Alguien podría decir, mirando el partido por televisión, che, ¿no le falta un poco de barullo a la Argentina? Que los jugadores no sean tan obedientes, que jueguen tan pegados a sus posiciones. Pero claro, cuando entra Messi, rompe todos los esquemas a jugar, ¿no? Y va Messi. Termina cortando Ira. La persigue Gago. Ahí va con la pelota Ira. El que marca para Zabaleta será lateral y corresponde al seleccionado de Albania. Un poco de desorden dentro de tanto orden, pediría alguien. Burdizzo. Atención que le quedó la pelota ahora para que se venga. Bajuchi. Intentaba y no podía. El número 20, Musaka, le va a quedar la pelota ahora para Romero. Romero. Volvía Gago. Burdizzo. Se viene con la pelota la Argentina. Ahí va la pulga. Tevez para el otro lado, Tevez para el otro lado. Sigue la pulga. A ver en qué termina. Está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero. No, 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 no. Yo pensé que le daba largo la pulga. Lo tenía Telles por izquierda. Perjuvió Maiterra para Agüero. Va saliendo con la pelota Albania. Falta de Mascherano. Infracción de Mascherano. Será tiro libre para Albania. Va a haber cambio de arqueiro en Albania. Ajá. Bueno, ya que fueron a Buenos Aires que jueguen todos, ¿no? Aquí tenemos el movimiento de Messi. Electrizante. Rápido. En esa diagonal. Se le cruza Agüero. Y la pelota iba para el ex jugador de Independiente. Va a ingresar el número 12. Y sin Givi. Sigue al público. No le gusta el cambio de arqueiro. Tiene 30 años y mete 90. Pero atajó bien detalle. Muy bien atajó el arquero. Ahí va. Y ahí está Givi. El número 12 de Albania. El primero de julio, ya sabe, estamos con la Argentina frente a Bolivia en la Copa América. Aquí va recibiendo la pelota el arquero Romero. La va dejando Romero. Viene para Milito. Este es Mascherano. La va entregando para Gago. Gago. El que va subiendo, Zabaleta. Agüero. Nos fue la devolución de Gago. Ira. Armando Bajulli. Sigue Armando Bajulli. El que recupera la pelota, Zabaleta. La va sacando para Burdizzo. Mascherano. Zabaleta. Gago. Mascherano. Mascherano. Hay falta contra Banega. Hay tiro libre para la Argentina. Vamos Argentina en la Copa América. Vamos selección en esta Copa América. Que se va a disputar en nuestro país. Banega. Gago. Hace rato que la Argentina no gana algo. Será muy importante esta Copa América para la Argentina. Más Chirano. Gago. Gago. Messi. Ahí va la pulga. Gran pelota. El cuno. El cuno. Cantalo, 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 cantalo. Vamos Argentina, eh. Vamos en la Copa América. El cuno es Agüero. La pelota se la dio la pulga. Señoras y señores, la Argentina. La Argentina está goleando a Albania por 3 a 0. Agüero, un extraordinario pase de Messi. Para Agüero, que Benedetto no me va a dejar mentir. Fueron compañeros de habitación durante mucho tiempo, ¿no? Agüero y Messi. Marcelito. Sí, claro. En Pekín, por ejemplo. Tal cual, en ese lugar, en los Juegos Olímpicos. Casi de espaldas. Messi mete ese pase fantástico para Agüero. El arquero en el camino. La gambeta. Y el gran gol del delantero argentino para poner el partido 3 a 0. Y vaya a saber, Fernando, lo que le dijo recién Messi a Agüero porque se reían los dos. Se tapó la boca a Messi para decirle algo a Agüero. Y sonrisa cómplice de precisamente quien convirtiera el gol. Abrilo, Sergio. Está goleando la Argentina por 3 a 0. Una muy buena definición del Kun Agüero. Agüero, un pase notable de la pulga a Messi. Messi. Le picaba recién Tevez de izquierda adentro. Mascherano. Gago. Agüero. Agüero. Intentaba Agüero. La buscaba Zabaleta. La sacaba Ira. Mascherano. No hay falta contra Mascherano, dijo el árbitro. Salía lejos Burdizo. Ira. A marcar va Zabaleta. Lica por adentro. La Messi, Messi y Agüero los goles de la Argentina. Entramos a jugar los últimos 14 minutos de este encuentro. Preparatorio. Esperando por la Argentina en la Copa América. Lila. El que entregaba era Banchelli. El cambio frente de Bulcu. A marcar va sobre el sector derecho el jugador Zabaleta. Intentamos para allá el jugador Armando Bajucci. La revienta Mascherano. La tiene para Calvania. Esteban Zeli. El que volvió es Tevez. Tevez. Burdizo. Es el segundo gol que convierte Agüero en la era Batista. El otro lo había hecho contra España. Contra España ganó 4-1 y los cuatro goles lo hicieron delanteros. Acaban tres de delanteros. En aquel partido, Messi, Higuaín, Tevez y Agüero. Hasta ahora acaban la Messi, Messi y Agüero. Milito. Tévez. Gago. Messi. Agüero. Agüero. Messi. Gago. Messi. Gago. Messi. Zabaleta. Gago. Mascherano. Milito. 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 Tevez. La recupera para Calvania. Milito. El balón se perderá por un costado hacia la lateral y corresponde al seleccionado de Albania. Gana la Argentina por 3-0. Qué dilema para el técnico argentino teniendo jugadores como Agüero y Tevez. Y otros de rendimiento para él muy parejos como la Messi de María. ¿A quién pongo? Pongo la, entre comillas, obediencia de María y la Messi. Pongo un poco más el desparpajo de Agüero. Qué pase de Messi. Fantástico. Casi de espaldas para Agüero. Pongo el desparpajo, la gambeta, la rebeldía de Agüero y de Tevez en el equipo. Cierto que es riqueza para el equipo argentino. Unos u otros le aportan al equipo argentino. Pero un dilema para el entrenador, ¿no? La deja Agüero. Gago. Agüero. Más Tirano. Y es importante lo que apuntabas en la previa, Sebastián. Que se decidió a incorporar a Tevez, el técnico de la selección argentina, ¿no? Que no terminó en una crisis el problema que se había planteado. Si bien hubo tensión, no hubo caprichos. Y eso es bueno, ¿no? Aquí va saliendo con la pelota Milito. Por adentro está Fernando Gago. Gago. Ahí la tira Fernando. La dejaba Gago. Entregaba ya para Zabaleta. Milito. Milito. Vanega. Vanega. Zanetti. Tevez. Tevez. Zabaleta. La pulga. Otra vez ahora con la pulga. Gago. Ahí se viene Gago. La pulga, la pulga, la pulga, la pulga. El Kun, el Kun, el Kun, el Kun, el Kun, el Kun. La pinchó el Kun. El arquero. Opa. No, no. Falta, falta, falta. Falta contra el arquero. Sí, señor. Falta contra Gidi. Messi dice que no lo tocó. Será tiro libre para Albania. La cabeza fue Messi. Si no lo toqué. Tiro libre para Albania. A ver, veamos. Agüero. Después de haberle puesto sexta velocidad. Hay de todo, ¿no? Hay manos, cabeza. Pero qué bien Agüero, ¿eh? Qué velocidad la de Agüero jugando por el costado. En el envión final. Como un auto de alta gama. Cuando uno pone una marcha más. Sexta, séptima velocidad. Y se va. Derecho. Último cambio, ¿eh? En Albania. Con el cuatro entró Arapi. Todo el banco preguntó si era verdad que había sido falta. Arapi, entonces, se vino en Albania. Se fue el 15. Señoras, se fue Arapi. Correcto. Va saliendo con la pelota para acá la Argentina. A ver, Tevez la quiere por izquierda. Carlitos. Ese es el Carlitos. Tevez. Tevez. Messi. Messi. La sacó Messi para Zabaleta. Ahí la tiene Zabaleta. Gago. Otra misa ahora para Zabaleta. Es tiro de esquina para el seleccionado argentino. Falta menos para la Copa América. Falta menos para Argentina. Bolivia. Y lo vas a vivir por la pantalla al BTLF. Como los partidos más importantes de la Copa América. Y alguno se acercó al banco y dijo, ¿cuánto falta? Ocho, nueve. Messi. Gago. Viene al centro de Gago. Otra vez tiro de esquina, ¿eh? Otra vez tiro de esquina para la Argentina. Tiro de esquina para el seleccionado nacional. Gago. La Pulga. No pasó nada. Va saliendo con la pelota Albania. A buscarla por acá el sector va a poder Vaniga. Vaniga. Sigue Vaniga. El Niña levanta la banderita. La pelota es para el equipo argentino. Entramos a jugar los últimos ocho minutos de este encuentro. Bolivia la Argentina. Más Chirano. Zabaleta. Lo tocaron abajo a Zabaleta. Zanetti. Y hoy me tiene tranquilo porque esto es un amistoso. La Copa América no me frene, ¿eh? La Copa América va a ser estupenda en la Argentina. Sí. Ojo que Batista le dijo, muchachos, cuidado. Hay que cuidarse. La Copa América. Lica. La Copa América. La Copa América. Gago. Burdillo. Tiro libre para la Argentina. Treinta y ocho minutos tenemos Estamos señoras y señores en este segundo tiempo Con la pantalla de TV junto a Fernando Limbro Junto a Marcelo Benedetto Junto a Walter Cayqueiro Con la presentación del seleccionado argentino Va dominando para acá Carlitos A ver Carlitos, a ver Carlitos Quiero cantarlo, quiero cantarlo, quiero cantarlo, quiero cantarlo Quiero cantarlo Pero ahora me quedo con las ganas Ya recibe la pelota el arquero, el arquero Gidi Los inconvenientes que tiene TV para jugar por la izquierda Arranca, la velocidad de siempre Imparable Pero aquí, tras girar, tiene que pegarle de zurda Alguien dirá, un jugador de este nivel, profesional Tiene que pegarle con facilidades de los dos perfiles Pero cuando uno está tan acostumbrado a jugar Dándole siempre ventaja al perfil derecho Cuando tiene que, por obligación Yo creo que a TV no le gusta nada estar en este rincón Jugar en esa posición, se incomoda Vanega Fijate en el área técnica de Albaña Lo que es, es un shopping Están todos listos por las camisetas Mirá Es lo que los preocupa hasta ahora Están todos al lado de la línea Bueno y fíjense, hay uno de Albaña Atrás del banco de Argentina También parado ahí por la camiseta Sí, 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 de traje Va saliendo con la pelota de la Argentina La busca va la pulga, señor Se viene Messi a ver si está el cuarto A ver si está el cuarto Por ahora no Carlitos, por ahora no Guardalos para la Copa América Y vos también, eh En el final Ya hay poca resistencia En el equipo albano Insistimos Ha sido una fuerza que Le permite, me parece Al técnico sacar conclusiones Desde que es Un conjunto que acumuló mucha gente atrás El equipo argentino ha tenido paciencia Sabe que es un rival menor Que tenía como Se destaca en un partido de exhibición Que encontrar los caminos Buscar las fórmulas Lo hizo Convirtió tres goles Alguien hablaba de la poca exigencia Del rival Pero No era el motivo medir Pariades A ver, se viene Tevez Si no de sacar conclusiones El equipo argentino Ante obstáculos De qué manera se mueve De qué manera responde A quién debo recurrir El primer tiempo a la fórmula La Bessi de María Para acompañar a Messi En el segundo Durante gran parte del segundo A Tevez y Agüero Jugando alternativamente Por derecha y por izquierda Da la sensación Que el equipo tiene más velocidad Y tiene más penetración Que a la gente le gusta más Cuando juegan Tevez y Agüero ¿Si? Le dio los 90 minutos a Messi ¿No? Si Exacto Es cierto que Tevez y Agüero Vienen de equipos grandes Tienen más hinchas Tienen más partidarios ¿No? De verdad Lika El que marcaba y recuperaba La pelota era la Argentina Mascherano Panega Milito Zabaleta Por ahí uno hubiese imaginado Que Messi iba a salir ¿No? Sí Cuidarlo Sin embargo le está ofreciendo 90 minutos Al hombre de Barcelona Va dominando la pelota Al seleccionado argentino Gana la Argentina Golea la Argentina Salgo de aquí Me voy a comprar un desempañador Para la Copa América Que viene bravo el tema Con el frío Se empaña los vidrios Acaba con la pelota La pulga Gana Argentina 3 a 0 Zabaleta Tevez Zabaleta En Córdoba Van Julio Yo me llevo el poncho Sobre todo este que tiene Que es muy lindo Ah el que trajo hoy Muy bueno Muy bueno Un poquito viejo pero bueno 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 Calentito ¿Es el de su abuelo ese? Me lo regaló mi abuelo El abuelo sí Yo como me acuerdo Va saliendo con la pelota Mascherano Aquí la tiene la pulga Con la pelota A ver Argentina A ver Carlitos El que mete para allá Es el jugador Gago Había una falta en ataque Cuando le pegaba de lejos Zabaleta Será tiro libre para Albania Está ganando la Argentina 3 a 0 Usted pregunta por los goles El pocho el primero La pulga el segundo El cuno el tercero El público que asistió Se va satisfecho Porque dio un buen rendimiento De Messi En definitiva La gran atracción Del espectáculo era él Es cierto Los otros futbolistas argentinos Componen El elenco de estrellas Que juegan en el fútbol europeo Inmediatamente pegado Está Tevez Batista también Le dio el gusto Al aficionado argentino De ponerlo a Tevez Que rindió Desparejo Por los inconvenientes Que tiene planteado De jugar tan pegado A los costados Y especialmente Sobre la izquierda Se muestra El equipo argentino Muy obediente En cuanto a las disposiciones Ya les contó Sebastián Y ustedes pudieron ver En el desarrollo De este segundo tiempo En cuanto Tevez Quiso revolotear Ir a buscar la pelota Como acostumbró a él Vino un grito De Milito Como advirtiéndole Como buen alumno De Batista Ojo Vos tenés que jugar Por la izquierda En ese sentido El equipo argentino Es obediente Y tiene mucha luz Cuando Messi Toma la pelota Tiene potencia Con Agüero Y con Tevez Es una formación Con grandes expectativas Para disputar La Copa América Esta La de la Argentina Que será local Aquí En La Plata En Santa Fe En Córdoba Y por supuesto Todos aspiran A que la final La juegue aquí En River El 24 de Julio Más Tirano Gran diálogo De Valdás En inglés Con los asistentes De Albaña Que le piden Un cambio más Por favor Claro Porque tiene un jugador Que está golpeado Que es Beliu Aquí va saliendo Con la pelota Argentina Aquí es donde Debe apelarse Al sentido común Sanetti Es el número 5 Que está golpeado Correcto Sanetti Gago Vanega Gago Vangeli La figura es Messi Sin duda Si Si Coincidimos chicos Con Messi Como figura Y detrás Vanega Si Se viene Agüero Se viene Agüero Se viene el Kun Se viene el Kun Se viene el Kun Carlitos El Kun se lo dio Si si El Kun se lo dio Gracias Me dice Tevez Señoras y señores Ahora todos contentos Ahora todos felices A esperar la Copa América Vamos Argentina Argentina 4 Albania 0 Bien El desequilibrio Yo insisto Insisto que Muestran Tevez y Agüero Como fórmula En ataque Parece más rica Más explosiva Con más color Que la del primer tiempo De la Bessi de María Aquí Agüero Generoso Le da la pelota Le da la pelota a Tevez Y Tevez Define Sin ningún tipo De inconvenientes Argentina gana 4 a 0 En una buena exhibición Cuando termina todo Señoras y señores Con este gol de Tevez La Argentina Le ganó a Albania Por 4 a 0 Preparándose Para lo que va a ser La Copa América Que se va a disputar Por esta pantalla Y en este país Argentina 4 Albania 0 En el campo de juego Cuando lo llame Marcelo Benedetto Victoria de la Argentina Cámaras